¿Cómo están amigos del canal municipal? Hemos llegado hasta la esquina de Bilbao con Balmacea, donde ustedes pueden ver, de acuerdo a las imágenes que estamos ya mostrando, los trabajos de reparación que se le hicieron a este lugar muy importante, que ahora tiene un nombre de Centro de Rehabilitación Física Municipal, donde el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo ha llegado en el día de hoy para poder recibir en forma provisoria todos los trabajos que se han realizado en el día de hoy. Alcalde, aquí definitivamente hay un antes y un después de lo que significa esta infraestructura para nuestra comuna de Lautaro. Así es, el día de hoy se está recepcionando en forma provisoria este mejoramiento que tiene una inversión de 41.300.000 pesos y que vino a poder solucionar una problemática que existía en el exterior de nuestro antiguo edificio y ahora tenemos un nuevo edificio con un nuevo nombre que usted lo ha nombrado, Centro de Rehabilitación Física Municipal y que resuelve la problemática que existía en la parte poniente del edificio, que estaba la madera podrida, producto que no se había instalado, madera de la calidad o de la especificación técnica que hubiese requerido. El día de hoy se ha cambiado esa madera por, entiendo yo, que por otra cubierta que tiene un nombre especial que se llama microondulado y además de algunas otras técnicas que han utilizado los arquitectos de la municipalidad y la gente que trabaja en lo técnico y que ha mejorado el goteo y también ha mejorado todas las filtraciones que existían no solamente por gotera sino que también porque llegaba la lluvia en forma directa, sobre todo a las ventanas. Así que estamos contentos por eso, también las palomas ya no están llegando al lugar porque se puso una malla especial para que estas palomas no lleguen y obviamente a cuidar. Solamente el proyecto contempló la parte exterior y favoreció a lo interior de acuerdo a las filtraciones, pero hay otras cosas que hay que mejorar en una segunda etapa en la parte interior de nuestro centro de rehabilitación que tiene que ver con el ascensor. El ascensor no está funcionando actualmente. Recordemos que está una inversión de hace pocos años nomás, dos o tres años y además de eso hay que mejorar en toda la planta baja todos los aires acondicionados cuatro o cinco que conté que están en mal estado, o sea, que no funcionan derechamente y además en el segundo nivel algunos vidrios, ventanas que están trizadas y que hay que también reponerlas. Eso lamentablemente el proyecto que abordamos y que mejoramos, la infraestructura no lo contemplaba por un tema de recursos. Sin embargo, todo lo más importante, lo principal, sí se pudo abordar y se pudo arreglar. Así que esto va a quedar abierto, o sea, ya estaban trabajando los funcionarios acá, pero hoy día van a tener un lugar más digno para poder generar y realizar sus funciones. Y bueno, que nunca más nos vuelva a pasar que estas empresas que hacen mal el trabajo, esta es la misma empresa que trabajó en Cayo Higgins y todo el mundo sabe que el proyecto Cayo Higgins es el peor proyecto en la historia de la comuna Lautaro y que es una cosa que vamos a decir siempre. Por lo tanto, este tipo de empresas no tienen que volver a trabajar acá en Lautaro porque en el fondo lo único que hacen es llevarse la plata para casa y dejar mal el trabajo. Es una cosa que como alcalde me indigna y yo siempre he dicho, una empresa que hace bien su trabajo siempre va a tener prestigio, va a tener certificados, obviamente, del trabajo que se hizo, pero en este caso no se hizo bien el trabajo y nosotros tenemos que decir las cosas con todas sus letras, quién trabaja bien y quién no lo hace. Así que en este minuto esto que hicimos fue una inversión extra a lo que ya se había hecho que tendría que haber durado por lo menos unos 20 años y resulta que pasaron solamente un par de años y ya estaba en malas condiciones. Perfecto, alcalde. Voy a conversar también con Kurt Eger. Por favor, Kurt, me gustaría que puedas contarnos un poco técnicamente qué es lo que se hizo. ¿Hay un mejoramiento de lo que es la parte exterior para evitar las goteras? ¿Un poco nos puedes contar? Bueno, nos evocamos a lo más crítico que consistía principalmente en la cubierta y todo el sistema de evacuación fluvial, o sea, canaletas, bajadas de agua, revestimientos exteriores, muros también que estaban súper dañados porque no era el material más idóneo para estar, digamos, expuesto al norte, a la lluvia, cambios de temperatura. Así que las obras consistieron principalmente en eso con el fin de evitar que se sigan filtrando, digamos, el agua dentro del recinto. Por dentro teníamos algunos cielos que estaban completamente podridos, ya a punto de caerse. Esas pequeñas cosas sí las reparamos también en esta pasada, pero sobre todo enfocándonos en prevenir que vuelva a filtrarse el agua, digamos. Entonces hubo una reparación de cubierta en general. Se construyó otra pequeña cubierta que cumple la función ahora de proteger los aparatos eléctricos de climatización con una pequeña jaula, digamos, para evitar el tema de palomas, como decía el alcalde. Y también abarcamos dentro del proyecto todo un tema de mantenimiento respecto a las piezas de metal, digamos. Como pueden ver acá el enrejado, la reja ya es de otro color, digamos, que va a tener una mayor durabilidad en la cubierta, cosa que no se ve en realidad, pero también eran planchas que estaban sin protección, así que se hizo todo un tratamiento con ácido muriático y luego se aplicó una pintura especial a grisinc para el tipo de plancha, lo que le debería dar una mayor durabilidad al material, digamos, que son cosas que a veces pasan y después sufrimos las consecuencias, digamos, la lluvia. Pero ahora debería mejorar toda la situación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, con imágenes a esta hora junto a nuestro canal municipal, imágenes aéreas también, que están mostrando este cambio de restimiento que se le ha hecho a este inmueble acá, muy importante, que está al costado del gimnasio Toki en nuestra ciudad de Lautaro, este centro de rehabilitación física municipal, que ha cambiado la cara, se ha mejorado absolutamente el problema de las goteras, ya no va a existir las filtraciones de agua, lo que obviamente le va a dar una mayor durabilidad para que se pueda ocupar muy bien el espacio que sea destinado, ¿cierto?, para lo que es esta rehabilitación y que forma parte también de la administración que percibe el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo para ir mejorando edificios que deberían haber estado en perfectas condiciones y que lamentablemente no lo están.